El pueblo hebreo, a la tierra, a la tierra, él volvió Como paloma su ventana cuando viera y salía Hay terremotos que este hambre en la ciencia afectó Todo se cumplió, aquella profecía Que el Señor hablaba cuando él predicaba Que el Señor hablaba cuando él predicaba El reloj celestial, a la tierra, a la tierra, a la tierra Cristo ya viene, ya viene, ya viene Cristo ya viene, ya viene, ya viene En una nube blanca volverá Al escuchar la fe de la vida Cristo ya viene, ya viene, ya viene Cristo ya viene, ya viene, ya viene En una nube blanca volverá Al escuchar la fe de la vida El reloj celestial, a la tierra, a la tierra, a la tierra, a la tierra Vamos hermano a escuchar lo que Dios habla hoy Sin santidad y sin amor El reloj celestial, a la tierra, 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 a la tierra Ya está llegando el tiempo del arrebatamiento Y vamos a trabajar Y es que se corta el sol Cristo ya viene, ya viene, ya viene 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 Cristo 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 ya viene, ya viene ¡Gracias!